¿Por qué graba? Ustedes se van a ir de patrán, mis amores. ¡Hola! Bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal, Diana Pits. Ok, mis amores, el día de hoy les traigo un videazo y me ven con esta cara porque estos son sus videos favoritos y mis videos favoritos también. ¡Babies! Como pueden ver en el título, fui a maquillarme a una peluquería y ¡Oh, Margot! Esta es la primera vez en la historia de mi canal que me maquilla un hombre. ¡Babies! ¡Oh, Margot! No lo puedo creer. Y tengo tantas cosas para decirles el día de hoy en este video y es que hagan sus apuestas y no vayan a hacer trampa. Y por favor, antes de ver el video, cuéntenme. ¿Ustedes creen que quede bien o que quede mal? Pues ahorita sí voy a empezar a narrarles la historia de hoy y a mostrarles los clipsitos que pude grabar porque les adelanto que no me fue como muy fácil grabar, baby. Entonces, por favor, quédate viendo este video completito hasta el final y vamos a comenzar. Pero antes no olvides suscribirte a mi canal dando clic aquí abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse. Resulta que ustedes siempre me reclaman estos videos. Siempre me dicen, Diana, por favor, ve a un salón. Y yo evito en estos... O sea, antes evitaba. Porque la mayoría de las peluquerías acá donde voy, babies, la verdad, son sucias. O sea, les falta muchísimo aseo a los implementos. Entonces, yo por eso evito ir. Y ahorita, pues después de la pandemia, mucho más. Entonces, por eso ahorita estoy yendo para que me maquillen solo los ojos y yo no me quito el tapabocas. O sea, esa es como la técnica que estoy utilizando ahorita como para cuidarme yo y cuidar a mi familia, ¿cierto? Babies, siempre que yo he ido a las peluquerías, siempre. Al otro día, amanezco con granitos. Entonces, por eso es que estos videos los trato de hacer como... Yo sé que a ustedes les encantan y a mí también. Pero por eso no los estoy haciendo tan de seguido. Pero bueno, ya se grabó, se logró el objetivo. Y ahorita sí les voy a contar. Entonces, yo desde hace mucho tiempo quería que me maquillara un hombre. Yo decía, ¿cómo será que me maquille un hombre? Pero siempre como que evite hacerlo porque los hombres son muy fuertes. O sea, son muy fuertes. O sea, sí, algunas mujeres son mani pesadas y te hacen durísimo así. Entonces, un hombre por eso no quería porque de pronto yo no quería que me fuera a lastimar o me fuera a restregar mucho el rostro. Y no me equivoqué. Pero bueno, por eso no quería. Y yo tenía entre ojos una peluquería donde atendía a un muchacho. Y fui, pero ya esa peluquería como que cambió de dueño. Entonces, ya no está. Entonces, yo desde hace un tiempito para caer a busca y busca una peluquería. Entonces, un día vi una. Entonces, yo fui y pregunté. Y le dije que cuánto costaba. Y no es una peluquería barata, Ibis. No es una peluquería barata. Tampoco es la más cara, pero no es barata definitivamente. Entonces, yo le dije que sí me podía atender, pero que solamente me hiciera los ojos. Entonces, él me dijo, ay, pero pelos ojos le vale casi lo mismo porque los ojos es lo más difícil de hacer. Entonces, él dijo que sí. Bueno, Ibis. Él dijo que en ese momentico me podía atender. Y yo feliz, porque obviamente estaba sin nada de maquillaje. Entonces, yo le dije a Alisa. Entonces, me dijo, ay, niña, pero hágame un favor. Espéreme mientras voy. Yo voy a ir a dejar una queratina por acá, por allá. Y ya regreso. Entonces, bueno, yo lo esperé ahí. Casi no se demoró. Y de una me dijo que me sentara. Y yo estaba esperando que él fuera a lavarse sus manitas, pero no lo hizo. Y tampoco se puso tapabocas. Es en serio. Entonces, yo tenía un tapabocas. Y bueno, yo me lo acomodé bien. Y él era hable y hable con otras personas. Contestaba el teléfono. Y encima mío, pues como... Y yo... No, pues yo qué podía hacer, ¿no? Entonces, yo como que trataba de ponerme bien el tapabocas. Y encima, él como que me lo bajaba. O sea, cuando me empezó a maquillar, como que me lo bajaba. Y yo me lo subía y él me lo bajaba. Bueno, y así no la pasamos. Lo primero que hizo fue ponerme una... Como un corrector en los párpados y lo difuminó. Cuando sacó la esponjita de difuminar. Sucia. Con eso empezó a difuminarme el corrector que me aplicó en los párpados. Primero me aplicó de uno. Luego me aplicó de otro. Me difuminó. Y luego me aplicó polvitos para sellar. Y luego me aplicó de dos párpados. Luego de eso tomó una sombrita, era una sombrita como naranja, él tenía como dos paletas grandes y sí, estaban limpias, sí, o sea, no estaban así polvosas ni nada, entonces tomó una sombrita como naranjita y me la empezó a aplicar como en el párpado, como sombra de transición y vi que difuminaba muy bien, o sea, como que difuminaba así, como todo un experto. Y después empezó, tomó otra sombrita, o sea, no me acuerdo bien los colores, mis amores, porque él me decía que cerrara los ojos, entonces bueno, me aplicó como otra sombrita, me la difuminó súper bien, después vi que tomó otra sombra y también me la difuminó súper bien. Pero yo igual cuando me veía, no me veía como una armonía en los colores, no, o sea, no veía como el objetivo. De él haber mezclado esos colores, pero bueno, y todo el tiempo que me maquilló, él hacía lo siguiente, miren, o sea, él con sus manos como que me hacía así, o sea, él no me maquilló normal, así como es mi cara, sino que todo el tiempo él me maquilló así, levantándome esto. Entonces así el maquillaje queda diferente, porque yo no soy así, estirada hacia arriba, yo no soy así, yo soy así. Después tomó una sombrita brillante y con el dedo me la puso y yo me miraba y yo como que no le veía ni pie ni cabeza al maquillaje. Bueno, ya después que me hizo todo lo de las sombras, ya tomó el delineador, me dijo que cerrara los ojos y ya me empezó a delinear los ojos, normal, no vi que se equivocó nada. Y tomó una pestañina y me la empezó a aplicar. Y tomó una pestañina y me la empezó a aplicar. Y tomó una pestañina y me encanta. Me quedaron súper bonitas las pestañas separadas con volumen, me encantó esa pestañina. Y luego de eso ya empezó a aplicarme sombritas como en la parte de abajo, vi que me aplicó una moradita, bueno, estaba chévere. Y bueno, ya terminó de difuminar, entonces de repente él no sé cuánto y me dijo por qué graba así. Entonces yo le dije, porque yo lo subo a las historias. Entonces me dijo, ah... Entonces cuando yo le dije eso, él como que trató de ser un poquito más amable. Seguramente pues él pensó que yo lo iba a etiquetar o algo así. ¿Por qué graba? Y ya tomó como un pañito húmedo y me empezó a limpiar aquí, súper tosco así, o sea, me estiraba esto así. Y yo sufriendo. Y me empezó a maquillar las cejas. Y oh, sorpresa, aquí pueden ver cómo maquillaron las cejas. ¡Gracias! Entonces quedaron bien, ¿verdad? Porque pues teniendo en cuenta las cejas tan chistosas y horribilantes que me han hecho en toda esta serie de videos, esta es la primera vez que unas cejas me quedan medianamente bien. Me quedó bien una, la otra no mucho, pero me encantó la forma de las cejas que hizo, solamente que le faltó como utilizar, como sellarme más para que no se me vieran tan claritas, porque ese color claramente no era para mí, pero la forma y todo le quedó súper bien. Y al final me aplicó laca, laca del cabello. Pero esto para mí no fue ninguna sorpresa porque hace mucho tiempo, recuerdan que yo les dije que me había aplicado laca, entonces como que esto lo hacen regularmente. Ahorita sí, prepárense para ver el resultado final de mi maquillaje realizado por un hombre. Ustedes se van a irse para atrás, mis amores. En tres, en dos y en uno. Bueno, no observen mi piel, que mi piel no tiene nada, nada de maquillaje, porque yo fui únicamente para que me hicieran los ojos. Solamente miren los ojos y las cejas, mis amores. Dios mío, hoy es un día especial que voy a marcar en el calendario, porque esta es la primera vez que me hacen unas cejas que me gustan. Y entonces, babies, cuéntenme por favor en los comentarios cómo les pareció este maquillaje. Definitivamente, este es el maquillaje ganador. De todo el tiempo que yo llevo haciendo estos videos, este ha sido el maquillaje ganador, mis amores. Es increíble, o sea, que las mujeres, o sea, miles de mujeres me han maquillado y no he podido tener un maquillaje decente, porque los maquillajes que me han hecho en verdad son de risa. Pero necesito que ustedes me digan sus comentarios, obviamente su opinión, porque es lo más importante de mi canal, su opinión. Entonces, déjenme por favor saber qué les pareció este maquillaje y si ustedes también le dan el título del maquillaje ganador hasta ahorita. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por ver este video completito. Si fue así, todo mi amor para ti. Y si Dios nos presta la vida, nos vemos en el próximo video. Muchísimas bendiciones para todos. Bye.